A ver, hay una chava así de mi edad de mi barrio que es virgen y que va al ginecólogo y que la inseminan por error y ahora está embarazada, pero es virgen y obvio nadie le cree que sigue siendo virgen. Pero yo sí porque esa chava soy yo y esta es mi historia. Así comenzó a promocionar Univision el estreno de La Historia de Juana, producción de W Studios para Televisa Univision que protagonizan Camila Valero y Brandon Penish. Se trata de una nueva versión de la exitosa telenovela venezolana Juana, La Virgen, que a su vez se convirtió en una serie de televisión estadounidense que estelarizó Gina Rodríguez en 2014. La ficción narra la historia de Juana Guadalupe Bravo, Valero, una encantadora, alegre y osada veinteañera virgen que por error, en un chequeo ginecológico, es inseminada con el esperma de Gabriel Rubio, Peniche, un poderoso hombre de negocios al que ni siquiera conoce. Cintia Clitbo, Fabiola Guajardo, Irina Baeva, Gretel Valdés, Alexis Ayala, Isabela Camil, Mario Morán, Henry Zaka y Omar Germenos, entre otros, forman parte de su elenco. Creo que construimos una historia muy completa, muy bonita, un melodrama clásico que estoy seguro que a la gente le va a encantar. Una historia fresca con un elenco espectacular porque no solamente hay rostros nuevos, sino también actores que la gente ya conoce. Destacaba Eva, quien da vida a Paula, la antagonista de la historia. Paula es una mujer muy superficial y muy poco empática con el resto de los personajes. Entonces lograr que la gente empatice con ella siendo ella tan poco empática sin duda alguna fue un gran reto. La actriz rusa ya había trabajado con Peniche en el melodrama Nadie como tú, un y más. Volver a trabajar juntos fue algo muy bonito porque nos tenemos mucha confianza, señala. Univisión aún no ha revelado la fecha de estreno de la telenovela, pero su llegada se anuncia para muy pronto. La historia de Juana se estrenó a principios de junio en México, donde se transmite en horario estelar por las estrellas.